A pesar que la Contralora Yoconda de Bianchini asistió a la Asamblea Nacional por segunda vez para comparecer ante el Pleno y responder las interrogantes faltantes, continúan algunos diputados inconformes con las respuestas. Por tal motivo el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo B. Vivalderrama, expresó que a su juicio las respuestas no fueron eficientes, por lo que se pregunta ¿Cuál ha sido las labores fiscalizadoras en estos cinco años? A mi juicio, por supuesto que no han sido eficientes, no han llenado la labor de fiscalizar y adecuarse a que son fondos del pueblo panameño. Y se hicieron compras realmente sobrepasando el precio estimado y lo por aún. Ella confesó que si una pluma cuesta dos balboas y una entidad la compraba en 20 y la norma legal existía a comprar en 20, la Contraloría refrendaba esa compra. Mientras que José Antonio Domínguez, diputado del circuito 86 por el partido panameñista, indicó que Bianchini incrementa la duda de sus acciones no solo al Pleno, sino también al pueblo panameño. Aquí hay cosas que ella no pudo en ningún momento dejarle una respuesta satisfactoria ni a nosotros ni al pueblo panameño. Nada más vean las redes sociales, lo que estaba comentando el pueblo panameño. Y acuérdate que las redes sociales entran de todo nivel, desde los más pobres hasta los más ricos. Sin embargo, la diputada del partido Cambio Democrático, Marilín Bayarino, señaló que los diputados oficialistas nunca van a quedar contentos con nada. La señora Contralora fue valiente, estuvo aquí dos días y contestó las preguntas que se le hicieron y todo basándose en lo que la ley le permite. Entonces, pero bueno, los de gobierno siempre van a estar en desacuerdo en este momento, pero van a ver cuando ya tengan ellos su Contralor o su director de la Casa del Seguro Social o sus funcionarios, entonces todo les va a parecer muy bien. Entonces están los dobles discursos. Según el presidente de la Asamblea Nacional, hay un grupo de diputados que están promoviendo una resolución para que sea la Corte quien determine las medidas que se tomarán ante la respuesta de la Contralora. Con cámara de Roberto Moreno para la Opinión Panamá.com, Yeribeth Domínguez.